¡Hola amigos de Blooper! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Juan Carlos Riverón, soy el nuevo integrante de esta hermosa y bella familia llamada Blooper. El doc acaba de abrir una nueva barbería y pues el día de hoy vamos a ver qué tal está. La neta es que quedó muy, 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 muy chingona. Y pues vamos a ver qué pueden hacer, a ver si me pueden cambiar este look de torero de los noventas que está de la verga. Acompáñenme a ver cómo está el pedo. ¡Qué tranza, George! ¿Cómo están, hermanito? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo ves este desmadre, güey? Es la tuya. Bien, 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 bien. Bastante bien. Todo en orden. Jorge, ¿qué opinas de este peinado de torero de los noventas? ¿Hace cuánto que no te lo cortaron, güey? Pues la verdad es que no tiene mucho, pero lo que sí es que llevo mucho tiempo con este corte, entonces ya es hora de... ¿Ya suele? Ya, ya estuvo. Sí, ya, 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 ya. A ver qué tal nos va, ¿no? Lo bueno es que confío en Jorge y en el doc y yo sé que esto va a ser lo mejor que me pudo haber pasado. Justo innecesario. Esto de no verse en el espejo es... ¿Da miedo? Da miedo, eh. No, no miedo. Miedo no, porque sé que estoy en buenas manos, ¿sabes? Es más como curiosidad. Curiosidad de ver qué chingados va a pasar. A ver si ya levantamos más pompis, ¿no? Eso, chingados. Mariel, ¿tú qué opinas de este corte? ¿Cómo ves? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dime que yo no veo nada. ¿Quién sabe? ¿Cómo que no, eh? ¿No? No mames, cállate, Mariel. Mariel, Mariel. O sea, ya puedes empezar a decir, Mariel, aguas, creo que tú estás haciendo charco allá abajo, ¿eh? Agua. Pero es bien. Yo sé cómo hay. A ver, no. Ya me hace falta, nieta. Llevaba nuez mamada. Aquí les voy a poner muchas fotitos de mis cortes. Literal es el mismo corte que tengo desde puta madre. Tenía 15 años, 14 años. Entonces, ya, 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 ya era hora. Aparte, no mames, he cambiado mucho mi vida estos últimos meses. Tú lo sabes, Mariel. Entonces, para empezar de haber entrado aquí, necesitaba un nuevo yo, ¿no? O sea, para esta hermosa y bella familia, pues tengo que verlo, la neta. Y ya, la neta, también el pinche bullying de todos era un dolor de huevos. O sea, todo el mundo me molestaba si hueles a gel o... No mames, qué pedo con tu pinche gel, güey. O sea, todo era un pedo. El gel era un pedo. El doctor decía que sí, que mi look ya era bastante anticuado. Ya, ya, ya había sido. Estoy de acuerdo. Aparte, no mames, me traigo un pinche cairelito aquí que parezco ahorita de puta. No, bueno, me veo exquisito. Ya solamente verme sin mi casquillito, ¿no? De aquí, de los dados, ya es como raro, güey. Pero me está gustando, me está gustando. Los daditos me gustaron mucho. Miras. ¿Qué? No mames. ¿Podrías decir que esta barba ya es algo decente? O sea, ya, ya, dices, bueno, ya no es de quinceañero. Ya se puede defender. La verdad, fue el doc el que me dijo, oye, güey, si te dejas la barba, o sea, ponte el número uno para ver cómo te sale, porque pues veíamos ahí como que se asomaba tantito, pero pues no era como algo decente, la neta. O sea, estoy concentrado en ver cómo se ve, porque o sea, me interesa, ¿no? Realmente porque estoy espantado, ¿no? Pero vean, vean, ya me siento una persona completamente diferente, güey. Así, neta, me siento una persona completamente diferente. Esto es como estar en las nubes. Güey, se siente, pero, pendejo, delicioso, delicioso, güey. Nunca había tenido una experiencia sin mi cariño, güey. Verga, George, te acabas de mamar. Muchas, muchas gracias. Ya saben, no olviden navajas, vengan. No olviden su propina. Obviamente, obviamente. Sí, no sean duros, sí, por favor. O sea, la propina tiene que ser sí o sí, sí o sí. Vamos a bajito, vamos a pagar todo lo demás, vamos a comprar un poquito de cremitas, vamos a comprar todo lo que tengan aquí. Y vamos con esto. No vamos a hacer algo. Soy codo, güey. Soy súper codo, no quiso comprar nada de esto, nada más se va a llevar esto, quería la mini. No es cierto, no quería la mini. No quería la mini, pero no mames, cuesta un millón de dólares todo esto. O sea, ahorita no, pero no mames, andamos, dirían los godines, ando sangrando, carnal, o sea. Vamos, estamos persiguiendo la chuleta todavía, pero la chuleta todavía no llega, no hay. Díganle, bachur, por favor. ¿Dónde se arrebató con la mano? Me dijiste que me lo hiciste de mala manera, de mala gana, y yo así no, no funciona. Díganle, bachur, 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 bachur.